Siempre dispuesto a decir lo que piensa. De esta manera es como se muestra nada más y nada menos que Pepe Cibrián, el reconocido director teatral que siempre es noticia. Esta vez, fue en sus redes sociales donde opinó acerca del aspaso que se realizaron en nuestro país y de todo el revuelo que se generó días después, con lo que dijeron muchos artistas. Quiero explicar algo que me parece muy importante. Hay dos comentarios en este momento, de Anamá Ferreira y de Lali Espósito, entre otros tantos, en relación a Miley. Todos somos argentinos, todos tenemos derecho a opinar. Pero por favor, Lali tiene derecho a decir lo que dice y Anamá también. La realidad es que Miley ganó, afirmó. Nos guste o no, 30% de nuestros argentinos votaron por él. Entonces, si no estás de acuerdo con Miley, cosa que yo puedo estar o no, no soy partidista, haré para que no gane, así como el otro hará para que gane. Nos quejamos de la política porque no paran de pelearse. ¿Por qué nos tenemos que pelear nosotros con Anamá Ferreira o con Lali Espósito? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden decir que es peligroso o no sé qué mierda y que, no, que le peligroso es que a un niño lo maten en la calle? Indagó Pepe Cibrián. No se guardó nada, sin embargo, esto no fue todo, ya que inmediatamente fue por más. Porque además tendrán sus razones. ¿Por qué tenemos que ofender a todo el mundo siempre? Lo que tenemos que hacer es leer las plataformas. Miley es el único que ha presentado sus plataformas, equivocado o no. A mí me gusta, hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo, la mayoría, pero los demás no presentaron plataformas, no hicieron más que pelearse entre ellos, sostuvo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuándo vamos a escuchar gente que nos defienda de verdad? Este hombre sale con un discurso para la gente que está hasta las pelotas. Y si gana Miley, Maza o la Bullrich, quien gane, nos tenemos que por primera vez juntar en serio y apoyarlos, para sacar esto adelante y dejar de joder con pelearnos porque el otro opina distinto. Las aberraciones que se dicen entre argentinos. Pero callémonos la boca y dejemos que hablen, que opinen, señaló el productor. Les pido por favor, somos argentinos, tratemos juntos de sacar el país adelante para que no se vaya la gente. No quiero que se vaya más gente de mi país, porque los amo y me duele. Perdón, estoy muy enojado. Lo que quiero decir es que tenemos derecho a opinar todos. Por favor opinemos, no nos peleemos. Peleemos por cada uno defender sus ideas, sí, pero no a costa de la opinión del otro, arremetió Pepe. Tengo 75 años y estoy cansado de todo esto. Me da igual, me iré muy pronto, pero mientras tanto opino, y hablo, equivocado o no, como puedo. Hablo y no desvalorizo a ninguno que de su opinión, salvo que sea insultante y es lo que han hecho ellos toda la campaña, todo el tiempo, insultarse. Insultarse. Todos han insultado todo el tiempo, Milley, Bullrich, Massa, Larreta, Grabois. Los vemos pelearse todo el tiempo. Vos no, yo no, no nos peleemos más, sentenció Cibrián. ¡Suscríbete al canal!